En punto de las 11 de la mañana se realizó el segundo simulacro nacional en Taxco, con hipótesis de 8 grados en la escala de Richter, con epicentro en Acapulco, Guerrero. Las alarmas en varios puntos de la ciudad se escucharon, como fue el caso de la Clínica 5 del Instituto Mexicano del Seguro Social, donde los derechohabientes, médicos, enfermeras y personal de seguridad salieron del edificio para concentrarse en el estacionamiento. Los elementos de protección civil municipal fueron los que estuvieron haciendo las revisiones al edificio, después de que la alarma sonó y trasladaron a algunos enfermos en camillas hasta el punto de evacuación. Posteriormente colocaron una cinta roja de peligro y mantuvieron al personal, mientras se hizo la evacuación total del edificio y se realizó la verificación. Minutos después regresaron al lugar para continuar con sus actividades médicas ordinarias. RTG Noticias, Raimundo Ruiz.